En la pista, lote número 111 Lote número 131 Son 4 émbras de levante El peso total para ellas es de 1.015 kilos El peso promedio para cada una es de 254 kilos procedentes de Bolívar La base es de 6.500 pesos por kilo Empezadas a las 11 y 27 de la mañana Lote número 131